La unidad azul y blanco que reúne a 92 organizaciones está convocando a un paro nacional y a huelga de hambre como parte de la desobediencia civil, esto bajo la campaña Navidad sin presos políticos. Un paro nacional es un llamado que tiene que ser efectivo y nosotros reconocemos con mucha humildad, con mucha transparencia y con mucha contundencia que el sector privado de mayor capacidad económica no es parte de la plataforma de la unidad nacional y que son significativos a la hora de poder movilizar un paro nacional. Estamos sin duda en conversaciones, hemos hablado con la Alianza Cívica y le hemos manifestado la resolución de la Asamblea Ciudadana de la Unidad Nacional y por eso en un propósito de unificarnos en un llamado estamos esperando una respuesta. Pero la unidad nacional como unidad nacional ya tomó la decisión colegiada de presionar para que tengamos definitivamente un paro nacional. Dicho lo anterior, reconocemos que un paro por sí solo no es una bala de plata para derribar la dictadura. Huelga de hambre y ayunos simultáneos y escalonados en todo el territorio nacional y en el extranjero. A partir del día de hoy, en conjunto con la Asociación de Familiares de Presos y Presas Políticas y la Comunidad Nicaragüense en el Exterior, se inicia una jornada nacional e internacional de huelgas de hambre y ayuno para exigir la liberación de todos y todas las presas políticas y la restitución de las libertades. Dos, acciones de presión en la calle. En solidaridad con los presos políticos, sus madres y familiares. A partir del día de hoy, se estarán realizando acciones de calle para exigir su liberación. Esto incluye piquetes, plantones, pintas y marchas. Asimismo, dieron a conocer la situación en que se encontraban las madres en huelga de hambre en la Catedral Metropolitana de Managua y que fueron agredidas por personas que llegaron a dicha catedral a fines de gobierno. Ahorita las madres que estaban en catedral haciendo el segundo punto de huelga fueron atacadas por turbas donde llegaron y agredieron al padre que está en catedral. Entonces también llamamos que ya basta de tanta represión a nuestras madres que es una forma de protesta pacífica porque estamos exigiendo la libertad de nuestros secuestrados políticos. No somos delincuentes, somos madres exigiendo libertad y justicia. La unidad azul y blanco contabiliza unos 155 presos políticos. Noticias 12, Darlen Tellez.